No me digas que es un Blas Pues bueno, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vaya, pero un Blas saco Dos kilos No, no, es un Blas Es un Blas No me digas que es un Blas Pues si es un monstruo Dos kilos, eh Tranquilo Más dos kilos Tranquilo Si es un Blas, va a ti, que Blas Es un Blas saco, que gana Gregorio Eso tiene más de dos kilos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sin voces Estás grabándolo bien, ¿no? Si Ya no es Oh, shit, shit No te has tenido el peso No ¿Tienes tú uno? Ya puedes estar sacándolo Dame la mano Que bien Echa esa mano, chaval Ay Ay, tío Mira, con un espenero Claro que lo tiene, más Pasa, pasa Te he pasado dos kilos Vale, mal que estás grabando Yo para mí que no es luz, tío Es cierto que nunca habíamos apretado con esto Qué bueno, tío No hay bolsa de plástico Te has sacado ahí lo varias veces, eh Me he cagado, tú Mira la bolsa Hostia, qué bueno, machi Y la segunda cosa es porque no tiene huevas todavía Qué blaseo Que no Dos, ¿no? Sí, va Yo creo que no, no se desembalece Le falta un pelín a los dos Y la segunda cosa es porque no tiene huevas todavía Y la segunda cosa es porque no tiene huevas todavía